Vale, decíamos entonces, vamos a crear un formulario en vista diseño. Nos vamos a crear, recordamos todo lo que era el formulario, ¿verdad? El formulario es simplemente una carcasa, un aspecto visual, un interfaz gráfico que nos permite insertar datos directamente en una tabla. Entonces, hasta ahora lo hemos hecho con el asistente. De manera súper sencilla, en la que al fin y al cabo lo único que hacíamos era darle a siguiente, siguiente, siguiente y quedaba un formulario aceptable. Pero si nosotros queremos personalizar un poquito ese formulario, tenemos que hacerlo ya un poco en vista diseño. Vale, bien, entonces... Diseño del formulario. Lo vemos aquí, botón Diseño del formulario. Pues esto, como veis, está en blanco y no tenemos ahora mismo nada asociado a este formulario. Este formulario puede ser de cualquier tabla. Lo primero que tenemos que hacer es ir con botón derecho a Propiedades del formulario. Fijaros aquí, propiedades del formulario. Y lo primero de todo dice cuál es el origen al que vamos a asociar este formulario. ¿A qué tabla va a estar vinculado? Bueno, en principio vamos a hacerlo sobre la tabla alumno. ¿Vale? Entonces, ahora ya por lo menos tenemos hecho el primer paso, lo que es asociar un formulario a una tabla. Ya está asociado. Ahora necesitamos asociar, dijéramos, los datos que nosotros añadamos ahí dentro. ¿Vale? Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues, mirad, aquí tenemos esta pestaña de herramientas de diseño del formulario. Está Diseño, Organizar y Formato. ¿Vale? Diseño, Organizar y Formato. En la que, en la ficha de diseño, tenemos diferentes campos que podemos añadir a nuestro formulario. ¿Vale? Por ejemplo, este de aquí es un campo normal, un campo para rellenar información. Entonces podemos pulsar y arrastrar aquí. Repito. Selecciono y ahora pulso y arrastro aquí abajo. Lo vemos. Selecciono, pulso y arrastro. Bueno, viene asociada una etiqueta adelante y lo que es el campo donde se va a poder insertar posteriormente. Esta etiqueta, con un solo clic, la puedo cambiar y le puedo decir, por ejemplo, qué es lo que quiero poner. En este caso, lo que quiero poner es un nombre, el nombre del alumno. Bueno, y en este otro, en esta otra casilla, es donde va ya asociado el valor del campo, de la tabla alumno. El campo nombre, en este caso. Entonces, en las propiedades de este objeto, fijaros aquí, tenemos que el origen de control no está activado, no está puesto y debemos de ponérselo a origen de control nombre. Entonces, si antes hemos asociado el formulario a la tabla, ahora tenemos que asociar el campo a este campo, este elemento al campo nombre. Hacemos lo mismo para otro, si queréis. Mirad, selecciono, pulso, elegimos aquí este texto y ponemos edad, dos puntos. Y este campo edad lo asocio a la edad de la tabla. Y ya está hecho, realmente. O sea, ahora mismo yo le doy aquí al botón de ver y ya tengo el formulario hecho. Formulario que recorre evidentemente todos los registros de mi tabla alumno. Entonces, ahora ya, si vuelvo otra vez a vista diseño, pues es cuestión de colocar las cosas donde yo quiera y demás. Y, pues yo que sé, si quieres meter el logotipo de la empresa, lo más típico, pulsas aquí, el logotipo, lo he metido ahí arriba, encabezado el formulario, pero bueno, no tiene por qué. Puedo meterlo aquí dentro. Está encabezado el formulario, si queréis, lo podemos borrar, simplemente pulsando y arrastrando hacia arriba. A ver si me deja colocarlo donde quiero. Los bordes los puedo ajustar y este pie de formulario lo puedo quitar. Total que nos queda algo así. ¿Veis? Bien. Vale. Bueno, esto se puede hacer un poco pesado, un poco tedioso, el ir construyendo cada elemento y asociarlo. ¿Vale? Entonces, Access nos lo facilita también bastante. ¿Vale? Aquí, en este apartado de aquí arriba, en esta zona, tenemos tres botones, bueno, este en concreto, agregar campos existentes, hace que cambie la parte derecha de nuestra pantalla y, como ya sabe que hemos asociado este formulario a una tabla, lo que hace aquí con agregar campos existentes es mostrarme todos los campos que tiene esa tabla. De tal manera que, ahora mismo ya solo con pulsar y arrastrar hago lo mismo que antes, pero sin necesidad de que andar asociando el elemento al campo. Es decir, si yo voy a hoja de propiedades de este campo de aquí, veo que está asociado al campo datos, al campo fecha de nacimiento. ¿De acuerdo? Si vuelvo a agregar otro campo, por ejemplo, el identificador, escojo, pulso, arrastro y suelto. Ahí tengo el identificador. Bien, una cosa, cuando movéis esto, los campos, se mueve también la etiqueta delantera, os dais cuenta. Si pulsáis sobre el cuadrado superior izquierdo del campo, solo se mueve lo que es el campo. Cuadrado inferior, lo veis ahí arriba, cuadrado superior, perdón, cuadrado superior gris, si tú mueves solo ese cuadradito, se mueve solo lo que es el campo, ¿vale? No se mueve todo. Si quiero mover todo, me sitúo en el borde, muevo todo, sin problema. Luego ya que estamos, hay opciones a nivel de diseño que está en la ficha de organizar que una vez que tengo seleccionado puedo alinear a la izquierda los elementos y queda mejor presentable el formulario. Aquí pasa lo mismo, alinear a la izquierda, o en este caso a lo mejor queremos alinear a la derecha, pues la alineamos a la derecha. Eso como nos venga, un poco en gana. Vamos a guardarlo como formulario en vista diseño. Bien, dentro de estas opciones, vuelvo otra vez a diseño. Hay una que sí que me parece interesante que es la de su formulario o subinforme. Sub formulario o subinforme. Con esto metemos un formulario dentro de otro. Sub formulario es eso, uno dentro del otro. Entonces, al seleccionar hago un recuadro grande donde va a ir el sub formulario y ahora me pregunta ¿de dónde quiero sacar los datos asociados a ese subformulario? Al principio lo voy a coger de tablas y va a ser la tabla calificaciones con todos los datos por aquí. De tal manera que voy a tener asociado a cada alumno las calificaciones que tiene en cada asignatura. nos pregunta ahora ¿quiere definir qué campos vinculados el formulario y el subformulario? Es decir, ¿qué campos están unidos entre el formulario y el subformulario? Algún campo unido, ¿no? Recordar ahí que habíamos creado una relación entre uno y otro. ¿vale? Si no os acordáis de ella, vamos a volver aquí relaciones, fijaros, estaba el ID alumno de calificaciones asociado con el ID del alumno. Es decir, un alumno podía tener varias calificaciones. Si vuelvo a añadirlo el subformulario, decimos que calificaciones dice mostrar calificaciones para cada registro de alumno usando el ID. Pues eso es lo más correcto. De todas formas podemos definir la relación que hay entre uno y otro y no era otra que el ID de una estaba relacionado con el ID de la otra. ¿vale? La anterior lo relacionaba. Es decir, esta esta de aquí que viene por defecto lo relaciona ya. Pero bueno, puedo definir mi propia relación si no veo que acierte esta otra. ¿vale? El siguiente paso subformulario de calificaciones y finalizar. ¿vale? Vale. Si le doy a ver veis lo que os comentaba. Tenemos este alumno y las notas asociadas a ese alumno. Este es el subformulario. ¿vale? Veis? El ID alumno 1. Por ejemplo, si cambio al ID alumno 2 tiene estas notas. El ID alumno 3 no tiene notas. El ID alumno 4 no tiene notas. El ID alumno 5 no tiene notas. Por ejemplo, este. El ID alumno que tenemos aquí. Anterior. vamos a ver. Está bien. 4 alumnos luz edad 6 fecha de nacimiento. Nombre de la asignatura. Informática. Nota. 9. ¿vale? Veis que automáticamente me ha seleccionado 4 como el identificador del alumno. ¿vale? Otra. Inglés 10. Ya me coloca el ID 4. ¿Por qué? Porque está relacionada. El formulario de arriba está relacionado con el subformulario de abajo. Si no nos enteramos del todo con esto podemos cerrar el formulario y ver las tablas. Aquí había una alumna llamada luz y en calificaciones hemos metido a través del subformulario del formulario dos notas para luz. Las veis ahí. Se ha metido de manera bastante sencilla. ¿Nos hemos enterado de cómo hacer el subformulario? ¿Sí? Bien. Entonces, suponemos esta tabla imaginaros esta tabla tenemos aquí pues este valor de propina de cada uno de los alumnos que tenemos y en el formulario que creamos ya en vista diseño queremos meter un campo que no existe. Un campo que no existe llamado un campo calculado. Un campo que se crea a partir del dato que hay en otro campo. Eso ya lo hemos visto. Cómo crear los campos calculados en las tablas en las consultas. Vamos a ver cómo se asocia eso a un formulario en vista diseño. ¿Vale? Entonces, bueno, formulario en vista diseño tenemos por aquí de alumno le doy botón derecho diseño. Por aquí, por ejemplo, estos campos los voy a cortar porque evidentemente el teléfono y el nombre pues no van a ser tan largos. Y lo voy a agrupar esto un poquito más abajo. y aquí voy a meter un campo calculado nuevo. Ese campo calculado lo creo de la misma manera que hemos hecho en otras ocasiones. Con este botoncito pulso y arrastro ¿vale? Y se me coloca este componente nuevo este que voy a asociar a un a un campo calculado. Entonces, lo habitual que hemos hecho aparte de tener aquí en agregar campos como está el formulario asociado a una tabla puedo agregar los campos desde aquí con pulso y arrastrar ya lo sabéis. Pero, si no fuera así si no lo hago con arrastrar y soltar sabéis que en las propiedades de este componente existe en hoja de propiedades el origen de control la posibilidad de asociarle a un campo ¿vale? Pero aquí en este botón un poquito escondido vamos a decir en este botón nos permite sacar lo que es el generador de expresiones. Con el generador de expresiones nosotros vamos a poder hacer campos calculados de tal manera que el alumno tenía hemos dicho una propina ¿verdad? Imaginar que queremos mostrar la propina lo ponemos entre corchetes fijaros ya me va ayudando access y lo voy a multiplicar por vamos a poner 2 Esto ya es un campo calculado Esto es un dato que surge a partir de un valor del registro de la tabla ¿vale? Al darle a aceptar veis aquí que aparece como una fórmula igual entre corchetes propina por 2 fijaros propina entre corchetes es el nombre de un campo bueno ¿esto en qué se traduce? pues fijaros este valor de aquí 20 es la propina por 2 10 por 2 es un campo calculado campo calculado que solo se visualiza en el formulario que estamos haciendo en vista diseño esto es cuestión de darle a lo mejor un poquito un aspecto mejor propina por 2 vamos a suponer propina por 2 y estos campos de aquí abajo coge los seleccionas y lo agrupo un poquito más aquí arriba esto queda como si fuera un campo de las tablas normales en vista diseño lo vemos la propina por 2 este es el valor se puede dar formato para quitar los bordes ponerlos etc lo que queráis pero vamos queda claro como se hace lo de oh no oh no forget to que to